¡Suscríbete al canal! 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 Estas se la van a matar Por no ir con el equipo No ¿Cuándo vas a ver tu rostro en la guía? No, no, no van a matar ¿Pero cuánto? Sólo sólo era uno Pero que voy a leír miandomía No sale la culpa ¡No! No me voy a salir Tiene prohibido por punto Se va a llevar pantalón pegadito. ¿Desde qué haces ahí? No lo entiendo. para que pusieron eso de rachar gente en mis tiempos tenias que ir a buscarlo no se cuando regresamos a la sala no me quieres cruzar No, 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 no. ¡Ay, qué estén yo! Justi, solo agarré tu tarjeta, no me alcanzó el de... ¡Te tardan mucho! ¡Muchas veces, ¿para qué lo agarras? No, no entiendo. No entiendo. El otro día le presionaron así y fue la primera en morirse. Es azul y no verde. No, 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 no. No, no, no. No, no. no se alegrará de hecho, oye, de hecho se da más vida una pistola a nivel máximo es más rápido una pistola que una Scar hola, Coby quien es Coby? mi gato tu gato mi 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 gato que va a salir a ver en la grande ¿sí? ¿otro concierto? el concierto es el 6 7 y el 8 hasta el 8 yo iré hasta el 8 pero lo van a repetir para ¿quedan 3 de suerte? si agarra ese de gusti es bueno esa es buena ¿eh? ¿sí? ¿sí es buena? mata a todos todas las que yo tengo también ¿cuándo vas a venir? algo sí me he dado cuenta de una cosa cuando no quieres matar a nadie te aparece en un buen pero cuando sí quieres matar a alguien no te aparece en nadie no te aparece en Dios tal vez no me he dado cuenta de una cosa así estoy ¿sí? si ¿sí? ¿sí? si yo ¿sí? si ¿sí? SACA LA ESCOPETA 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 SIEMPRE ME CONFONDO UN BUENO QUE EN ESO SACA LA ESCOPETA 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 MATA SACA LA ESCOPETA SACA LA ESCOPETA SACA LA ESCOPETA SI Como tus gatos, ¿sí? Sí Ay Andale En cambio, si me equipo yo un robot así No me tapa tanto Y tú sabes que yo soy mucho dos al sniper Te golpeé a Karim No te entiendo a mi No te entiendo a mi No te entiendo a mi Mira, mira, mira Júntate conmigo, Lucy, para que veas Tiene la Delta Se llama Tocadisco Ay, estoy un poco de gente Mírame, mírame, mírame Bueno, ahorita te tomo foto para que la veas Me dice si está chévere Ya tengo el arma, mamá Pero no sé No te entiendo Tocadisco 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Como no mello! ¡Ah! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Sí! Está reviviendo a su compa, ¡corre! ¡Uy, nada, que aquí eres! ¡Qué bien, buena, po! ¡Nadie abre la pan! ¡Nadie abre la pan! ¡Ladime dos dignos! ¡Sí! No, no, no. ¡Agárrala! Es la última vez que te muer. Es la única vez que te extraigo contigo. ¡No te muevas dos dignos! ¡Así, así, así! ¡Ja! ¡Ay, me dio la Kishul! ¡Me dejó esas manos! ¿Se han dado cuenta de una cosa? ¿Qué? Nosotros matamos a tres. El Duki y yo. Y Gretel. Le bajamos la vida a uno. ¿Lo mataron y llegué yo? No, no, no. ¿Tiene lógica esto? No, Duki y yo nos echamos a dos. Gretel se echó a uno. Duki. Checate esta lógica. Nosotros nos echamos a casi todo el team con Gretel. Y la última persona. Y la última persona. Nos lo deleteamos juntos. Y lo termina matando Karim con tantita vida que le quedó. Y se roba nuestro loot. ¿Cómo está eso? Sí. ¿Va? Acuerdo un día cuando ese Karim me robó un loot. Una vez me robó, una vez me robó mi lanzacuetes. Y un día le dije que no me agarrara el arma y me la agarró. No, 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 no. No, no, no. Ay, Duki. Buena. Buena. ¿Quieres algo? Sí. Entonces agarra las bolas, dame un botiquín. Buena, Kratos, ¿eh? Si me ayudó el Duki también. Déjame, me muro porque si no... No, 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 no. ¡No! No canste a Gisela. No, luego descubrí que tienes daño porque ahí la... ¡Súbete! 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 Y no te vas a matar, ¿eh? No, no, no te vas a matar. Ahorita, ahorita, muevenla Te llevo, te transporte ¿Qué? ¿Vamos a caer? ¿O no? ¿Alguien nos estaba aventando? Yo voy por ahí a voltear Morda, 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 morda Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, ahí más Suban Ay, nada, poco Para acá, ahí más No sirve para... Mira, aquí es el mal, aquí es el mal, mira, ven Cuando quieras más de la gente Porque me estás acotando Muy por allá, muy por allá Cúbrale Yo lo doy, yo lo doy Son dos Buena Y car, quítamelo Ahí estoy ¿hhh!? Oooo Fove Skies Oh ¿Yyy? Yyyy Sí Es que ya se me muero Mira y ahí venía Karim a robar más luz Uy, ¿dónde? Ah, gracias Qué bueno que no se lo dieron, Karim Yo se lo sé usar No sirve de mucho contra enemigos Solo sirve para tumbar naves, pero Normalmente hay muchas naves en el cielo ¿A dónde vas? ¡Ahí está! ¡Vete, vete! ¡Ahí acá! ¡No vuelve nada porque ya no me llevas ¡Ah, esto te vas a morir! ¡Vamos más rápido aquí! ¡Vamos más rápido aquí, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No vuelve nada porque ya no es tan baño! ¡No vuelve nada porque ya no es tan baño! ¡No vuelve nada! ¡Vamos! Sí, ándale, llévalo, llévalo. ¿Todo así? Nos ha robado mucho el dupe. ¿Lo llevamos o no? No, no dime. No, mejor no, no, no. ¿Monde? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, mejor sí, llévalo. Llévalo. ¿Todo de subir o no? Vamos, súbete, Gris. ¡Ah! 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 No, no se arrepientes, no se arrepientes Tengo que irse al lado Llegó Mira al lado 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 Ya mataron un chaco de David No se arrepienten El coche, el coche, el coche Vámonos, ya no tenemos que ir a la zona Toma, deja, toma, deja No se bate, va negra en la zona Aquí bájense, bájense, bájense Bueno, un 10 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no estás en partida? ¿Por qué no estamos en la sala? ¿No? Ahí te la mandé. Ahí te toca ir por ti. ¡Qué rollo y borracito! ¿Está chivado o no? A ver, Tuti. Van a tener el miedo de... ¡Está padre! ¡Un miedo! ¡Ay, Karim! ¡Esa de esquí no me gusta! Pero voy a meditar. ¿Tienes el de pensar sumas? ¡No! ¡Oh! Yo tampoco. ¿Y ese escándalo? ¡Esa sí me gusta! ¡Esa me gusta! ¡Una! ¡Esa sí me gusta! ¡Es así! ¡Esa sí me gusta! ¡Ja! Mira, ya sé. ¡Ese es un hombre! ¡Ese es el cine de hombres de negro! ¿Quieres ver? ¡Esta sí de negro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Soy un agente de negro! ¡No! ¡Esa no! ¿Soy una gente de negro? No ¿O quieres uno más chido? Sí Hola, soy de la agencia de Midas Ok, esa Hola, Midas, ¿me conoces? ¿Verdad que soy de tu agencia? Trabajé contigo ¿Tengo ese? ¿Tengo este o tengo este? ¿Tengo ese o tengo al Batman? ¿Fue ese? Ven a Movidas Y saca plata O sea, armas de doradas Soy un tryhard Me compré esta Mira, ya que se cree tryhard No lo revivan Ya que se cree tryhard Aquí no vamos a revivir Estaba cantando A Karim por decir tryhard Porque por decir que es un tryhard Estaba cantando No Mira, vamos a quedar aquí Y vuelvo aquí ¿Qué es? ¿Desde la nave? Nos van a matar Si hacemos esto ¿Nadie me mató? ¿No? ¿Ustedes lo mataron? ¿Te está rotisimo? ¿Eso está? Está bien No me gusta ¿Necesitan que viera? ¿Que quiera? Karim, no me robes Por favor, ¿eh? No, ya no Te voy a revivir No lo recure Saber lo que tryhard Ven Voy a jugar Una pistola Si eres tryhard No tienes que usar Agua azul Porque es lo que Agua azul Se va a morir Es que juega combate de equipos Por eso no está bien Por eso no entrenan No es hombre Y ahora me estoy poniendo todos Aquí hay unas flores Yo no quiero Yo tengo una Yo tengo dos ¿Te doy una, Karim? Karim, vas a hacer que las personas Nos maten, Karim Si no hay mucha gente Se va a repetir Película de acción Pero si no, jugamos Mortal Kombat Karim, esto Karim, no me hagas hacer morir No me gusta el juego No le gusta el juego Así que Ponle agua, ponle agua Ay no, yo pierdo Empezaba cada vez que salió un pack de juegos Ponle agua, ponle agua Hasta aquel que tengo dinero Ay no, ay no Eh, no sé Pero voy a rezar ahí en diez días Ya, Karim, no te hagas el loquito Ya, Karim, no te hagas el loquito Karim, no te hagas el loco Karim, no te hagas el loquito Karim, no es de la vida real ¡Es un juego! ¡No son los mutantes! ¡Alguien ha robado tu loot! ¡Aquí salió un ayuno! ¡Se mató uno! ¡Vamos! ¡No lo hace lo que me he tomado! Porque vamos al... ¡Ay! ¡Al charco de agua azul! ¡Y yo! ¡Marín, bájate aquí! ¡Karim, bájate aquí! ¡Vete, súbate! ¡No, tú no te puedes meter, Karim! Porque es super traicard, ¿no? ¡Bájate! ¡Ajá, bájate! ¡Sin agua azul! ¡Bájate! ¡Bájate, Karim! ¡No, bájense ustedes! ¡No se pueden bajar de ahí! ¡No se puede bajar de ahí! ¡No! ¡Vas a ver, Karim! ¡Te voy a explotar, eh! ¡Ve! ¡Ahí voy! ¡Dánsale, bomba! ¡Bájate! ¡Está! ¡No se puede bajar de ahí! Es super traicard, Karim! ¡No se puede bajar del coche! Los que se bajen del coche son más límites. Los que se bajen del coche. 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 No, solo los que te ayudaron Mande O sea, el Dusty, el yo y Vete Ah, gracias, Karim, eres bueno ¿Quién le disparas, Dusty? Vete, Dusty, vamos otra vez a nuestro punto de vigilancia Karim, ¿te hay un agua azul? Ah, que lindo Ahorita te hago Mande, Karim ¿Verdad que la partida se le dio un material? No ¿Con una pistola de rayo? Sí Ven, sígueme Los que se cayeron, síganme Aquí, ven, ven Aquí No, ganas, hay gente Yo sigo esta Si lo hiciste Poneo Ay no, ay no Eh, eh, no me dio 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 Muerto Ay, espera Me estoy curando Me puso vida azul Karim Tiene 5 de Tiene 5 de vida azul Karim El tryhard ¿Por qué? Yo creo que ya sé en dónde está Bueno, tengo dos lugares posibles Ok, voy a revisar aquí El truco aquí no está El truco aquí no está El truco al baño, tryhard ¿Quieres tryhard? Aunque vayas al baño Ya sé en dónde estamos Está ahí enfrente Pero El truco al baño No Aquí Sí, es lo mejor Voy a revisar, cúbreme No, porque hay un cofre que me han abierto Aquí está Nosotros igual El truco al baño El truco al baño A la noche Dioca Tiene 5 de A la noche Gracias.